hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al desempaquetado y también te voy a estar compartiendo la opinión que he tenido con este dispositivo es un cargador 5 en 1 que es compatible con todos los dispositivos android con la tecnología de carga inalámbrica la qi y también te va a estar sirviendo especialmente si es que tienes un iphone un apple watch y también algunos de los airpods al interior de la caja lo que vas a estar encontrando obviamente es el manual con todas las especificaciones y también te incluyen esta caja donde en su interior vas a estar encontrando un cable de usb c a usb c es un cable que tengo que decir que es de muchísima calidad tal como lo puedes estar apreciando lo que me gusta de este cable es que tiene dos metros de longitud así que eso ayuda muchísimo ahora lo que lamentablemente no incluyen en la caja es el cargador de carga rápida este que tú enchufas en la pared tiene que estar utilizando el tuyo o también te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas estar consiguiendo el de ellos lo que vamos a hacer ahora bueno es alimentar de energía a este cargador en la parte trasera tal como puedes estar viendo tiene un puerto usb tipo c que es donde lo vamos a conectar y también hay un puerto usb tipo a para que tú puedas estar conectando otro cable usb y desde ahí estar cargando otro dispositivo bueno lo vamos a estar conectando una vez que lo hayamos realizado si te das cuenta acá en la parte delantera tiene un led que bueno cuando está todo apagada las luces ahí en tu habitación sé que lo vas a ocupar ahí van a estar brillando sé que lo tienes ahí encendido hacia la derecha pero si quieres estarlo apagando simplemente deslizas ahí hacia la izquierda y se va a estar consiguiendo pero si no te molesta todo lo que es la luminosidad lo puedes dejar entonces marcado de esa manera y ahora lo vamos a ver en acción acá en la parte central tal como lo puedes estar viendo puedes estar conectando tu apple watch me gusta porque es totalmente imantado y lo reconoce allí de inmediato y también acá en la base este tiene una doble función tú puedes estar colocando ahí tus airpods pro lo puedes simplemente posar encima y si te das cuenta lo va a empezar allí a cargar de inmediato y también puedes estar colocando obviamente tu iphone en esta parte simplemente lo montas y lo reconoce de inmediato y empezar a realizar todo lo que es el proceso de carga me gusta porque puedes cargar tanto el iphone de forma vertical y también lo puedes colocar de forma horizontal y si te das cuenta no interfiere en nada lo que es la carga con el reloj ahora como te decía recién el iphone también tú lo puedes sacar de todo lo que es este lado y puedes quitar ahí por un momento lo que son los audífonos y también puedes colocar a poner a cargar allí el iphone de forma horizontal y éste también va a ser reconocido y va a empezar a realizar también allí la carga inalámbrica ahora en este es tan especial que es para el iphone también tiene la opción para estarlo moviendo hacia arriba y hacia abajo dependiendo cuál es la visual que tú le quieres estar dando una vez que lo haya montado lo puedes colocar si te das cuenta en cualquier ángulo y este va a ser reconocido y ya comenzó a realizar todo lo que es la carga ahora para todo esto obviamente tú vas a tener que necesitar lo que es una funda que obviamente sea compatible con lo que es estos cargadores inalámbricos en este caso yo también estoy ocupando uno de estos de la compañía cira que lo que me gusta que trae este anillo el cual tú puedes estar ahí desplegando y puedes luego ver el contenido que tú desees simplemente apoyándolo si te da cuenta lo pones ahí y se va a estar fijando y también lo puedes poner incluso de forma vertical y también lo vas a reconocer lo que me gusta es que este anillo es metálico entonces con todo lo que es este imán que tiene la parte posterior lo que es el cargador tú simplemente lo tienes que estar posando lo reconoce y empieza a cargarlo con total normalidad ahora hay un botón acá en la parte superior que si tú te das cuenta bueno vamos a activar ahí la pantalla puede ver en la parte superior que está cargando bueno el reloj también se ve cargando que si tú lo dejas presionado tres segundos lo que va a ocurrir es que simplemente le quitó la energía fíjate ya no aparece que están cargando ya no aparece la animación allí y si lo vuelvo dejar presionado otros tres segundos le va a regresar la energía a todo lo que es el cargador y ahí puedes ver que lo ha reconocido y está funcionando allí tal como lo teníamos antes y trae una opción adicional mira vamos a sacar todos los dispositivos de este sector y lo que vamos a hacer es apagar un poco las luces y este mismo botón que veíamos hace un rato que cortaba la energía si lo presionamos corto solamente una vez trae lámparas en la parte posterior de cada uno de estos brazos que cargan tanto el iphone como el reloj trae esas luces si lo presionas otra vez empieza a bajar la intensidad no varía entre cálida y fría la luz siempre es cálida pero simplemente con un toque ahí tú puedes tenerlo en caso de que no tengas una lámpara mira nada más como luce de hecho si lo vemos por la parte trasera es así como aparece y tú puedes estar viendo entonces los leds me gusta que traiga este detalle y ahí puedes cambiar la intensidad hay que reconocerlo es un muy buen detalle de parte de este cargador 5 en 1 aparte hay que mencionar sus materiales esta parte superior viene a ser de cuero que al tacto se siente bastante bien estos brazos son de aluminio la parte inferior es de plástico pero al final cumple su función de manera sobresaliente en definitiva yo tendría que decir que es un equipo que sin duda yo me voy a quedar con él para estarlo utilizando más allá de que este vídeo sea patrocinado hay que aclarar que en realidad luce bastante bien y el servicio que brinda ha superado completamente mis expectativas así que si quieres estarlo obteniendo te voy a estar dejando el enlace de él en la descripción de este vídeo y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao ya pero ¡Suscríbete!